¡Esto es Peluches Show TV! No has podido verlo tampoco virtualmente, hay una nueva opción para que tú puedas disfrutar de estos shows a un precio chiquitito, un precio pequeñito, que lo vamos a ver de inmediato por aquí en esta red social de Arangua Producciones para que tú puedas informarte. Entra a Lixaran de Arangua Producciones, está aquí el nombre Arangua Producciones y vas a esta publicación donde sale Sebastián y Shirley Arika, que es la última, y dice Arangua Producciones por solo 10 soles, que vendría a ser aproximadamente 3 dólares y algo más, ¿no? Para, para, si es que estás en otro país, en Ecuador o en otro país, puedes adquirir las entradas por ahí, ¿no? Y puedes revivir esta historia, pues, ¿no? De Sebastián y Shirley Arika que estuvieron desatados, sin duda, ¿no? El show grabado del 17 de agosto y el show grabado del 24 de agosto para que revivas los mejores momentos de ellos dos, ¿no? Puedes entrar, como les dije, a Arangua Producciones y ver toda, toda la grabación completita desde el inicio hasta el final de ambos shows que estuvieron, sin duda, magníficos, ¿no? Miguel Melfi, cantando todos los temas, también, Austin Palau también cantó, eh, Shirley Arika y Sebastián Tamayo nos dieron un show increíble, sin duda, bien suelto ellos, y es una relación entre ambos muy, muy, muy buena, que obviamente cautivó al todo el público asistente, Peluche Show TV estuvo presente en los dos shows, y sin duda, te lo digo, que no te lo puedes perder, aunque sea, si está lejito, compra las entradas, no, compra, perdón, la grabación, para que puedas, eh, revivir estos momentos, que sin duda, eh, esperemos que se repita, pero ya en otros países también, ¿no? Si va, creo que estaba habiendo la, la posibilidad de que pueda haber, eh, en otro país también, ya se coordinará con tiempo, y también se avisará, ¿no? Para ver si esta producción, pues, recorre diferentes países donde se vio el poder del amor, sin duda, junto, sí, pero no, revuelto, estuvo increíble, se los recomiendo, también, por ahí, el ojo turco también se los va a recomendar, porque nos hace vivir, pues, o revivir esas etapas increíbles del poder del amor, cuando disfrutábamos ver a Shirley Arika Sebastián Tamayo, y sin duda, en la primera temporada, creo que no tiene comparación, así que, peluches, vayan, vayan rapidito, harán o producciones, para que puedas, pues, adquirir, eh, este, este link, y ver de nuevo, ¿no? Si es que lo has visto, o si no lo has visto, ver por primera vez, ¿no? Este, estos grandes, estos grandes shows. Gracias, peluches, por ver este video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, para que puedas ver más y más contenido, como este, bye, bye, peluches. Esto es Peluches Show TV